Saludos, saludos, bendiciones mi gente, estábamos un poquito retirados de los videos, pero vengamos aquí, contenido nuevo de Jaliano Crianza Mi gente, no se olvide darle a la campanita, darle a like y suscribirse, mi gente, esto es mostrando parte de los pollos marcado 5 y marcado 4 Mírenlo ahí mi gente, darle a like, suscríbanse y comenten Eso es, inicia harina, maíz entero y maíz caqueado Mi gente, ya ustedes saben, miren lo bonito y saludable que están esos pollitos Pero ustedes saben la combinación que yo les he hecho, están en los otros videos En los otros videos ustedes pueden ir y mirarlos, porque ahí hay muy buenos consejos, método de crianza y como tener los pollitos saludables Miren mi gente, ese pollito, ese giro prieto, me lo marcaron 4 Y el manito de este giro, de este giro que está aquí, el manito de padre y madre Y el giro me lo marcaron 5 Y algunos pollitos se quedan más atrás y otros más adelante Miren que bonita esa ceniza, mirenla ahí mi gente Esa ceniza, el manito de padre y madre, esa ceniza Ustedes no saben mi gente, donde yo fui a buscar el padrote de esa ceniza y de esa Y también el manito de esa, esas tres son hermanas Esa, esa ceniza que está ahí, esa ceniza y ese giro, mirenlo ahí La mamá se la voy a mostrar, esos cuatro son hermanos, mirenla ahí Las dos cenizas, el giro y esa Hermanos son esos tres, mirenla ahí El giro prieto, este otro giro y la prietica Y este también es hermano de eso Y esos dos indios, son hermanos de padre y madre Aquella patica blanca, la madre está por ahí Hijo de un pata blanca Esta me la regalaron Una traba y no la puedo decir nombre Porque me la regalaron chiquita Mirenla ahí Recién nacida, miren lo bonito que está esa prietica Y pensé que era macho al principio Pero nada, salió hembra, pero mejor No necesito, háblemme aquí con el lleno de crianza Saludos mi gente Te voy a mostrar el padrote ahora Y lo que estoy encantando Ya ustedes saben mi gente Que es Que es grasa que estoy haciendo Ah, como ustedes ven esa gallina, esa pelona Porque yo tengo la pelona ahí Para que me sirvan de incubadora Yo a esa pelona la agarro y le pongo 10 huevos más De la gallina fina, súper fina Y me lo saca y sigo encantando la gallina Ya ustedes saben mi gente Comparte, seguir Pero espérense que este video no se queda aquí Yo les voy a mostrar todavía ahora El padrote que estoy encantando De las 7 Miren ahí mi gente Esa es la mamá de la ceniza Mírala ahí, esa Esa es la mamá de ese giro Mírala ahí Esa ceniza Esa es el padrote Tengo que limpiar esto Mírala ahí mi gente Miren que bonito Seguimos Miren como tengo esa ahí echada Mírala ahí mi gente Mírala ahí Es fácil tener Tener su propio criadero mi gente Eso ustedes lo hacen fácil Aquí lo único que hay que tener es Vean mi gente Miren mi gente Mírala ahí mi gente Denle like Suscríbanse Sigan la página Por favor mi gente Lo quiero mucho